¿Y cómo hago para dominar la emoción si estoy aquí para despedir a una vieja américa? Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. Señoras y señores, es aquí la televisión en color. Y hoy hay un despliegue impresionante acá en el estudio, porque por primera vez en la televisión argentina, hoy se transmite un programa en vivo y es este en alta definición. ¿Cómo se si vieron el nuevo video match alta definición? Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Hay que usar la alta definición, ¿no nos está viendo diferente usted? Era impresionante cómo se veía y ahora pude entender lo que realmente dice Tinelli y el mensaje que transmite Tinelli y ahora sí que no tengo ninguna duda. Ahora, ya no, te aseguro que ahora sí que lo ven. Vamos a ver cómo hacía Tinelli. Miren cómo se ve, miren cómo se ve, miren cómo se ve, miren cómo se ve. ¿No estamos mejor en alta definición? ¿Usted está viendo lo que yo estoy viendo? Mirá, mirá esto, se ven todas las arrugas. No se notan las arrugas. No se nota. Dios mío. ¿Quién es Tinelli? No, es más importante, es más importante. ¿Se enteró que Telefe Noticias sale con alta definición? Sí, señora. ¿No tuvieron algunos problemas igual? Sí, tienen algunos problemas, se les fue la imagen ¡Alto de la televisión! Bienvenidos a Telefe Noticias a las 19 Bueno, fíjese bien, ¿noto alguna diferencia? ¿Se ve distinta la pantalla? Es que por primera vez, si lo contamos, un noticiero de televisión se emite en alta definición ¿Qué significa esto? Bueno, mayor calidad y un mejor servicio La tecnología del futuro, hoy, ahora, por primera vez en un noticiero de televisión Y en este puntapié que está dando Telefe Fernando, ¿hay alguna estimación de cuándo puede haber novedades sobre lo que está pasando allí adentro? Se aguardan novedades, Rodolfo, de un momento a otro En instantes nada más vamos a regresar a ese lugar Mayor calidad y un mejor servicio La tecnología del futuro, hoy Yo tengo, usted tiene, todos tenemos un televisor Allí gritan, se acogotan y se matan todos los cowboys indios flacos Sin jabón, negros feos que atacan a traición Y muy poco, alguna vez, los hombres blancos malos pueden ser A las dos, a las quince, a las dieciocho y a las veintidós Los seres civilizados, prendemos esta televisión La televisión argentina empezó en el año 51 Tiene un nacimiento muy político, el 17 de octubre de 1951 Cuando se dice en el camino, si no es que mi vida Yo sé que ustedes recogerán mi nombre Y nos llevarán como bandera a la historia Qué lindo, ¿no? Muy buenas noches Enseguida tenemos para ustedes pensadas cosas Nunca vistas en la televisión argentina ¿Se acuerdan cuando Mauro hizo acá uno que era todo... Tridimensional, que me enchufaron Virtual Pero ustedes están apreciando el cambio de estética que desde hoy Tiene la televisión argentina, ¿no es cierto? No hace falta ni que explique, ni que diga de qué se trata Esto es absolutamente novedoso Y entrará en vigencia en los próximos días Hoy es una demostración casi nerviosa y desprolija hasta de mi parte Pero ya se dan cuenta cómo cambia la pantalla a partir de América Yo soy tan vanidoso Yo creo que este mundo de la televisión lo inventé yo Bueno, ¿preparado para que voy a conducir este programa? Por supuesto que sí, Mauro, acá estamos Al servicio de la gente Te veo en la virtual, no sé si la estás viendo vos Te veo en la virtual Sí, ya lo creo Yo creo que en la televisión hoy día Tenemos cosas buenas y tenemos horrores Lamentablemente estamos todavía evolucionando Cuando ya tendría que estar evolucionados Hay muchas cosas que a mí me parecen chatarra total No me gustan y canta Muy buenas noches Ha llegado el gran momento Hoy todos se van a enterar qué es Gran Hermano Y por qué todo el mundo habla de este programa La idea es esta Seis hombres y seis mujeres van a convivir durante 112 días En una casa completamente aislada del mundo exterior Estamos al lado del living donde están los chicos Ellos no pueden ver lo que sucede acá Ahí están, no lo pueden ver Me encanta Me encanta ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Pero ahora! ¿Vos lo viste también? ¿Aquí? Hay gente ahí Chiqui, mirá Estás en el grande del bar Seca, seca, tranquila cámaras La televisión Es un medio de promoción de servicios y productos como nunca soñó la humanidad Imagen y sonido A él tienen que tener acceso Todos los ciudadanos en igualdad de condiciones